¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre una ley recientemente despachada por nuestro Congreso Nacional. En este caso, la que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Aquí falta acotar de las cuentas de electricidad. Este asunto fue, como se dice en la jerga, iniciado en mensaje por el gobierno de Gabriel Boric e ingresado a nuestro Congreso Nacional el martes 16 de enero del año 2024. En primer término, este asunto fue visto por la Comisión de Minería y Energía de nuestro Senado y posteriormente por la Comisión de Hacienda de dicha corporación. Ello fue, tanto en general como en particular a la vez, como también se dice en la jerga, ello para evitar un segundo paso por comisiones. Por lo que el mensaje del Ejecutivo pudo ser modificado en estas instancias y posteriormente ser discutido y votado por la Sala de la Cámara Alta. Ello fue en una sesión extraordinaria de sala el miércoles 6 de marzo de este año 2024. Siendo respaldado el proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda por 32 votos a favor y una abstención, como se aprecia aquí en la pantalla. Por lo cual avanzó hacia nuestra Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. En la Cámara Baja, en primer término fue visto por la Comisión de Minería y Energía y posteriormente por la Comisión de Hacienda. Siendo discutido y votado por la Sala en una sesión ordinaria el martes 9 de abril de 2024. Y dada la urgencia impuesta por el Ejecutivo de discusión inmediata, también fue visto en general y en particular a la vez. Por lo cual, en primer lugar, se votó la denominada como idea de legislar o en general, que corresponde también a todo aquello que no fue objeto de indicaciones. Siendo respaldada por 101 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Posteriormente se dieron las votaciones en particular. La mayoría de ellas eran incorporaciones de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Y ello es porque en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que ocurre en nuestro Senado, al existir una Comisión Madre, que en este caso es la de Energía y Minería, en la Sala, los cambios de la Segunda Comisión deben de ser votados sí o sí, sin importar si son parte de otro tipo de indicaciones en la Sala o no. La primera votación en particular era propuesta por los diputados que aparecen aquí en la pantalla, que en este caso son oficialistas. Y era para reemplazar un guarismo de 2,8 por 5. Y hay que decirlo, esto no fue presentado por los representantes del Ejecutivo, que en este caso eran tanto el Ministro de Energía como el Ministro de Hacienda. Lo que sucede es que en la actualidad, producto de leyes anteriores, en las cuentas de los clientes regulados, que corresponden a clientes residenciales y determinadas empresas, existe dentro del denominado como cargo por servicio público, la consideración de un pago adicional máximo, que ahora su duración no podrá extenderse más allá del año 2032, que tendrá por objeto el financiamiento de un fondo que se va a llamar de estabilización de tarifas, y que es diferenciado por tramos de consumo de acuerdo con los parámetros que aparecen aquí en la pantalla. Por ejemplo, los usuarios que consuman menos de 350 kWh por mes, estarán exentos del cobro de este cargo adicional, falta acotar. Aquellos que consuman entre 350 y 500, se les aplica un cargo de 0,8 pesos por kWh. Aquellos usuarios que registran un consumo mensual mayor a 500 y menor o igual a 1000 kWh, se les aplica un cargo de 1,8 pesos por kWh. A aquellos usuarios que registren un consumo mensual superior a 1000 y menos de 5000 kWh al mes, se les realiza un cargo de 2,5 pesos por kWh. Y el caso que querían cambiar los parlamentarios es que en la actualidad aquellos usuarios que registran un consumo mensual superior a 5000 kWh, reciben un cargo de 2,8 pesos por kWh. Y ellos pretendían de que fuese de 5 en vez de 2,8. Y pudiésemos definir a estos usuarios como empresas, porque se dice que una familia tipo compuesta por 4 personas consume menos de 350 kWh al mes. Y se realizan este tipo de cargos de esta manera, y no por estrato socioeconómico, por ejemplo, alguna encuesta o alguna ficha debido a la dificultad existente para que este parámetro sea censado, porque también puede existir que varias familias estén sujetas a la lectura de un mismo medidor. Pero bueno, para ello hay otros aspectos que vamos a ver más adelante que también están incorporados tanto en la ley actual como en esta modificación. En el caso de este aumento de cargo para grandes consumidores de energía, la mayoría de la sala no estuvo de acuerdo. Dado que se suscitaron solo 63 votos a favor, hubo 56 en contra y 12 abstenciones. Hay que recordar también de que en esta corporación las abstenciones se suman a los votos negativos. Posteriormente, hubo tres votaciones sobre aspectos que fueron incluidos por la Comisión de Hacienda, y la sala mayoritariamente le dio la venia a tales cambios. Por lo que otra votación más relevante que estas tres es el punto número 6, donde hubo una reclamación de una declaración de inadmisibilidad que fue sugerida, vamos a decirlo así, por la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja respecto a un cambio en el proyecto que quería incluir el parlamentario Jaime Mulet para incorporar un nuevo artículo transitorio, que era del siguiente tenor. Artículo sexto transitorio. Establecese de manera transitoria respecto de los años 2024 y 2025 para las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas de generación, excluyendo a aquellas empresas eléctricas que operen en base a medios de generación renovable no convencional, que ahora, dicho sea de paso, se les denomina lisa y llanamente renovables, aunque se les pone el mote de no convencional porque la electricidad proveniente de la energía hidráulica también es considerada como renovable, pero bueno, aquí nos dicen cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, contemplada en la Ley General de Servicios Eléctricos, que el impuesto a las emisiones de CO2 establecido en la Ley 20.780 de Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario sea equivalente a 8 dólares de Estados Unidos de América por cada tonelada emitida. Esto claramente era una subida de impuestos y la inadmisibilidad está relacionado a que nada la actual constitución solo lo puede establecer el Ejecutivo de turno a consideración del Congreso Nacional. De todas maneras, los diputados que aparecen aquí en la pantalla reclamaron esta declaración de inadmisibilidad, siendo en este caso rechazada la admisibilidad, dado que se concitaron 62 votos a favor, hubo 62 en contra y 11 abstenciones. Es decir, el mismo caso de la votación que les consigné anteriormente sobre las abstenciones. Y por último también existió una incorporación de la Comisión de Hacienda como séptimo punto que fue aprobado por la Sala de la Corporación. Y en tales términos avanzó esta iniciativa a tercer trámite constitucional rumbo hacia nuestro Senado por poseer, claro está, modificaciones de lo que se aprobó en el primer trámite constitucional. Sobre este proyecto, en el sitio web de la Cámara de Diputados, nos indican que el objetivo es modificar diversos cuerpos legales para mitigar el alza en las cuentas de la luz. Esto producto de leyes y licitaciones anteriores. Aquí hay que destacar lo claro está. También, y esta es una novedad, esta iniciativa implementa un subsidio transitorio para los considerados como hogares más vulnerables. Durante el debate en la Sala de la Cámara, varios diputados señalaron que este proyecto implica una política gradual y responsable, por lo que se valoró la creación del subsidio para clientes considerados como de mayor vulnerabilidad. Así lo voy a destacar de mejor manera. Así, se indicó que la aprobación de este proyecto evitará alzas que podrían duplicar las cuentas de electricidad de clientes como almacenes de barrio y aquellos hogares que comparten un medidor. Insisto, estamos dentro del parámetro de los denominados como clientes regulados. Sin embargo, hubo otro grupo de parlamentarios, como pudimos apreciar en las votaciones, que llamaron directamente a rechazar el proyecto y así lo efectuaron. Ellos estimaron que la propuesta del Ejecutivo no sería una solución para los chilenos más vulnerables, porque también existirían conflictos de interés. En ese contexto, se pidió al gobierno buscar mejores soluciones para las familias y considerar las distintas realidades. Más adelante les voy a comentar algo en relación al tema territorial, que fue sobre todo muy discutido en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. En esta instancia, el actual ministro de Energía, Diego Pardó, destacó la creación del Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial y de la creación de una mesa técnica de trabajo, agregando de que este proyecto es un alivio para el bolsillo de las familias chilenas porque, voy a considerarlo un condicional mejor, impediría que se dupliquen las cuentas. Al mismo tiempo, el secretario de Estado añadió que esto atiende a las familias con premura, destacando textualmente lo siguiente, Por cierto, es un primer paso. Nos hacemos cargo del problema que tenemos hoy, pero abrimos una ventana para construir en el futuro los acuerdos políticos que nos permitan avanzar. En su tercer trámite constitucional, las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados fueron votadas por la Sala de nuestro Senado. Ello fue en una sesión ordinaria el miércoles 10 de abril de este 2024, siendo ellas respaldadas por 34 votos de manera unánime. Durante el debate en la Sala de la Cámara Alta, los senadores recordaron las circunstancias que llevaron al congelamiento de tarifas eléctricas, la mesa técnica conformada por asesores del Ministerio de Energía y los senadores, que permitieron dar forma a un subsidio, y la pertinencia de hacer de este instrumento algo permanente. El ministro de Energía, Diego Pardó, mencionó que las enmiendas que se introdujeron en la Cámara de Diputados no alteran lo sustancial del proyecto que tuvo como origen el Senado, destacando dentro de las modificaciones la conformación de una mesa técnica para estudiar fondos de financiamiento que amplíen la cobertura del subsidio para clientes vulnerables. Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores que aparecen aquí en la pantalla. Haciéndoles un resumen de lo que implica esta ley, la norma contempla los siguientes elementos. En primer término, un perfeccionamiento del fondo de estabilización de tarifas, buscando estabilizar los precios de electricidad, mitigando las alzas en las cuentas de los clientes regulados. En segundo lugar, y ahondándonos en lo que pudiera afectarnos al bolsillo de cada uno de nosotros, existen cambios al mecanismo de protección al cliente, conocido como MPC, en particular a un cargo, donde existirán dos etapas. La primera de ellas, entre la publicación de esta ley y diciembre de 2027, donde se aplicará un cargo de 22 pesos por kilowatt hora, aquí está mal escrita, como varias veces lo hemos visto en otros videos de este estilo, la medida de los kilowatt hora, porque es kilowatt con mayúscula la W multiplicado por hora, pero se pone todo junto, que permitiría pagar la deuda emitida. Y entre diciembre de 2027 y diciembre de 2035, se aplicará un cargo de 9 pesos por kilowatt hora, que permitiría pagar los saldos y los documentos de pago por la deuda no emitida. Así, se terminaría de finiquitar la mora total al 2035, que corresponde en torno a los 5.500 millones de dólares. A esta parte de lo mencionado por el sitio web de nuestro Senado, le falta acotar algunas cosas. Primero, que los cargos se reajustarán semestralmente, conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, considerando como base para el primer tramo enero de 2024, y en el segundo tramo enero de 2028. Y en segundo lugar, que el cargo MPC deberá ser soportado por los clientes sometidos a regulación de precios, conforme a las siguientes reglas. La primera de ellas es que, a partir del primer periodo tarifario de 2024, el cargo MPC será soportado por aquellos clientes sometidos a regulación de precios, cuyo consumo anual sea superior a 350 kilowatt hora. Entonces, entonces, en un primer término, no va a ser para todos los clientes. Posteriormente, sí, a partir del primer periodo tarifario del año 2025. De hecho, nos lo dicen textual. El cargo MPC será soportado por todos los clientes sometidos, a regulación de precios. No obstante, lo señalado anteriormente, en las fijaciones tarifarias, no se podrán presentar fluctuaciones superiores al 10% de aumento o reducción, respecto del valor promedio del mes de diciembre del año 2023. Allí también, en la fijación, estará involucrada la Comisión Nacional de Energía, porque hay que tener en cuenta el tema del tipo de cambio de Estados Unidos, que puede ir fluctuando, porque los contratos fueron creados hace muchísimos años, y ellos son en dólares americanos. También va a existir un descongelamiento gradual a las tarifas de distribución eléctrica, porque lo que les comenté anteriormente del MPC está en relación a un cargo de la generación. La idea es evitar alzas excesivas. Se descongela el conocido como VAD, que es el valor agregado de distribución, entre 2024 y 2025. Las primeras en descongelar sus precios serán las concesionarias de distribución que correspondan a cooperativas, una vez que se fije el precio del nudo. El resto de las empresas verán actualizadas sus tarifas desde el segundo semestre de 2024, de manera gradual. Aquí hay que considerar que esa parte de la cuenta de cada uno de nosotros es claramente menor que lo que pagamos por generación. Y se va a crear un subsidio transitorio dirigido a un millón de hogares considerados como vulnerables, con el fin de mitigar los aumentos en sus cuentas eléctricas. El costo del beneficio corresponderá a 120 millones de dólares, 100 millones del denominado como Fondo de Estabilización de las Tarifas, y 20 millones de aportes del Ministerio de Hacienda. Y este se aplicaría a los años 2024, 2025 y 2026. De hecho, inclusive pueden haber postulaciones para adquirir este subsidio y les salga más barato el precio del kilowattora. En relación a los cambios que existieron en nuestra Cámara de Diputados, se destaca la creación de un mecanismo de reconocimiento de generación territorial, que está orientado a reducir el costo de la energía, que es en torno a un 40%, para las familias que residen en comunas donde hay instalada una central de generación a carbón. Por otra parte, se incluye la creación de una mesa técnica de trabajo. Esta permitirá evaluar otras fuentes de financiamiento a efectos de aumentar el monto anual del subsidio a familias vulnerables. También favorece el análisis de otras políticas destinadas a disminuir el alza de las tarifas eléctricas para los clientes regulados. Hubo una parte que fue aprobada por el Senado en el primer trámite, y que posteriormente fue rechazada por la Cámara de Diputados en el segundo, y que también fue revalidado ello en el tercer trámite, que era una disposición que señalaba que los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar al régimen de precios libres, aquí nos estamos refiriendo, claro, está a empresas, no a cada uno de nosotros, a partir de la vigencia de esta ley y hasta el término del mecanismo de estabilización en ella establecido, deberán pagar el cargo MPC para extinguir el saldo restante progresivamente. Y esto finalmente se eliminó del proyecto de ley. Habrá que ver más adelante si se establece una ley hacia los denominados como clientes libres, en el sentido de que más clientes puedan adquirir esta modalidad de precio de la electricidad. Y esto porque durante muchísimos años el precio regulado ha sido mayor que el precio libre. Y la idea de un precio regulado sería que fuese menor que el precio libre. Porque desde el punto de vista legal se presupone una asimetría entre el proveedor de la energía y el cliente. Pero lo que nos dicen es que ello fluctúa de acuerdo al mercado. En algunos momentos el precio regulado va a ser mejor que el libre. Durante muchísimos años ello no ha sido así. Si un cliente consume mucha energía a un precio muy alto, solo ganan las empresas eléctricas. En cambio, si el precio fuese bajo, en teoría ganarían todos los clientes e inclusive cada uno de nosotros que pudiésemos adquirir productos a menores precios, dado que los costos de producción de la empresa que genere X producto sería más bajo. Pero bueno, así son las cosas. Por ello, tanto en el pasado como en el presente, han existido proyectos de ley para que más clientes puedan optar a la modalidad de ser libres. En la actualidad, solo pueden serlo aquellos que tienen una potencia conectada superior a 500 kW. Se pretende en un primer paso que sea para aquellos que tengan una potencia conectada de 300 kW. Y quién sabe si más adelante a cada uno de nosotros nos convendrá que nos ofrezcan un precio libre para la electricidad de nuestros hogares. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.